Música Vamos a mandar poner Vamos a poner un tirante para adentro Para que no se jale Pero quería que lo pusieran ya bien Sí, porque ya estaba Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo está? Venimos aquí a arriesgarla ¿Ya lo arreglaron? Ya Ahí está Sí, nada más para seguridad Yo creo que le voy a mandar poner tirante Que sea hacia adentro de la De la delegación Sí, para que le den más Más incómodo Para que no se jale hacia acá otra vez Pero si ya ¿Está preocupada la señora? Sí Ahí está Muy bien Muchísimas gracias Déjenme saludar acá a la señora Vecinos Aquí estamos a la orden Ahí está señora Le vamos a poner así De decodito Vamos a ponerle su tirante Nada más para que ya quede bien Sí ¿Sí? Sigue enderezado Ya quedó Ya quedó Ya quedó Pero para que tenga seguridad Le voy a poner un tirante para allá Pero ya quedó Sí Que le prometí Ahí está Sí Estamos agradecidos Señor presidente Porque está usted al pendiente Está usted al pendiente De la colonia del Carmen Y de otras muchas Pero en especial Le agradecemos Por haberse tomado la molestia De venir a verificar Que efectivamente Ya está el poste Bien Gracias Ya está el poste Porque sí Es que aparte de que es peligro De la caída del poste En los cables Tiene transformador Sí Y eso al caer Sí Era un peligro Era un peligro Pero muy agradecidos Dios lo bendiga Es nuestro trabajo Y no nos queda más que cumplir Y además si vengo y digo Que lo voy a hacer Y no lo hago Pero aquí estamos Pero ya vimos Que está usted cumpliendo Y que la verdad Está usted actuando Como lo que nosotros queremos Que nos responda Y ahorita vamos a la ampliación Santa Catarina también Porque ahí tienen Los problemas del suelo Están cayendo las casas Ahorita vamos Voy para allá Ahorita lo vemos Muchísimas gracias Estamos súper agradecidos Gracias Ahí estamos Estamos trabajando Estamos trabajando Sí Jefe Gracias 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 Jefe Estamos Gracias 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 Muchas gracias Estamos Decidiendo que esté bien Gracias